Llevamos más de dos semanas de caídas continuas sin haber parado en ningún momento y es que la semana en la que nos encontramos hoy es una semana clave tanto a nivel macroeconómico para la toma de decisiones de los tipos de interés de la semana que viene como lo que estaría ocurriendo con Bitcoin a nivel de los indicadores que solemos mirar así que no os perdáis este vídeo porque vamos a desglosar todo lo que está pasando ahora mismo con Bitcoin Primero y antes de pasar con los indicadores de Bitcoin hablemos de qué es lo que se nos viene esta semana porque es semana clave a nivel de datos y en este caso estamos hablando de los datos macroeconómicos ya que tendrán una gran relevancia lo que va a pasar la semana que viene con los tipos de interés que ahora vamos a hablar que habrían dicho los diferentes gobernadores dentro de Estados Unidos sobre qué va a pasar con esta toma de decisiones pero lo importante pasa el día miércoles va a ser el día importante de todo esto y es que tenemos el core CPI tanto interanual como intermensual en el cual ahora mismo se estaría esperando una bajada de 30 décimas en la inflación venir de un 2,9 y bajar a un 2,6 esta bajada de la inflación sería clave para determinar cuánto va a bajar los tipos de interés si bajase incluso más de 2,6 imaginar que el dato saliese 2,2 a lo mejor piensan en hacer una bajada de 50 puntos básicos pero si por el contrario este dato se resiente y lo tenemos incluso en una subida que en vez de un 2,9 pensar un 2,6 salga un 3 a lo mejor se piensan o parar un poquito la idea de bajar los tipos de interés o solamente hacer una pequeña bajada de 25 puntos básicos va a ser un dato muy importante y lo vamos a tener justo antes de la apertura del mercado americano el miércoles a las 2 y media horario español simplemente calcular una horita antes de esa apertura del mercado americano también tenemos algún dato importante el día jueves pero que ya no tienen tanta relevancia como tendría el del miércoles y es que tendríamos los primeros datos sobre el paro y el PPI intermensual todo eso el jueves aunque como ya hemos dicho lo importante pasará el miércoles pero ahora vamos a ir a hablar de Bitcoin porque estaría pasando otra cosa por el otro lado y es que ya las altcoins por ejemplo no pueden sufrir más nos hemos encontrado con algo bastante interesante durante estos últimos días hemos tenido en Bitcoin caídas de más de un 20% bueno casi un 20% de caídas y lo importante es que la dominancia de Bitcoin durante todo este tiempo se habría estado encontrando de una manera lateral pero no solamente eso sino que ya en la última bajada que habríamos tenido la dominancia de Bitcoin habría caído en este caso en casi un 1% debido a que a que si nos damos cuenta durante todos los movimientos que habríamos tenido de Bitcoin este activo siempre habría ganado venanza en todo momento Bitcoin siempre acababa mejor parado subía más y bajaba menos y parece ser que esto ya se empieza a agotar esa energía porque esta última bajada ya no habría afectado tanto a las altcoins ¿por qué? porque ya no hay por dónde cogerlas mirar en este caso Ethereum que en esta última bajada señores ya llegaba a la zona prácticamente donde se encontraban los mínimos de principios de agosto con esa caída ahora mismo en todas esas monedas estamos en una excelente sobrecompra pero no solamente en las altcoins sino que también en Bitcoin por pantalla estáis viendo bastantes altcoins su funding rate como ya sabéis el funding rate nos indica cómo estarían principalmente las operaciones en futuros cuando está demasiado alcista probablemente hayamos encontrado un techo y cuando está demasiado bajista probablemente hayamos encontrado un suelo y es que en estos momentos no es solamente Bitcoin que se encuentre negativo como estamos viendo en verdecito indicándonos que podría haber un suelo cercano sino que ya se estarían encontrando prácticamente todas las altcoins que vemos por el panorama tenemos a Ethereum por aquí Doge también Tone Litecoin por ejemplo Sui por aquí abajo Bitcoin Cash hay algunas otras están un poquito positivos como pueden llegar a ser Solana pero que todavía siguen en esa neutralidad y dependen un poquito del exchange lo importante a recalcar en toda esta tendencia es como hemos dicho hace un segundo vamos a ver en este caso a Bitcoin porque queramos o no es el que nos importa es al final el que estamos viendo todos los días porque todos acaban siguiendo a el creador al rey podemos decirlo así aunque con un poquito menos un poquito más de dominancia y es que ya llevamos el último mes con días en los que el funding rate es bastante bajista en algún momento paró de ser tan bajista y se volvía algo más neutral pero ya estamos viendo como ahora mismo al igual que como nos encontrábamos en la zona de los 59.000 dólares esto se está empezando a convertir en una tendencia los últimos prácticamente semana habríamos estado en todo momento con un funding rate que ya empieza a indicar que estamos más negativos de la cuenta y todo esto teniendo que nos encontramos en 55.000 dólares señores que no es que estemos ahora mismo en los 25 en los 20 en los 15.000 en mínimos históricos sino que estamos a una pequeña subida de 20.000 dólares de estar en máximos históricos y la gente está en un miedo excéntrico por ahora y con todo esto comentado va a ser muy importante lo que pase con los datos macroeconómicos en la próxima semana pero no os preocupéis vamos a ver en este caso un dato muy positivo y un dato muy negativo para Bitcoin al menos a nivel de corto plazo para que vayamos entendiendo en el punto donde nos encontramos para eso nos tenemos que mover al corto plazo a un gráfico de una hora porque nosotros teníamos un movimiento bastante importante y muy bajista el día viernes el día viernes 6 de agosto tenemos una queda de un 5% en el momento que se subo los datos del desempleo de Estados Unidos unos datos negativos que hacían que el mercado colapsase no solamente colapsaba Bitcoin sino que por ejemplo también tenemos al SP500 que llevaría colapsando durante la anterior semana con caídas en estos momentos que prácticamente intentarían superar el 5% y lo mismo nos estamos encontrando en el Nasdaq con este dato del desempleo que habría afectado a prácticamente todos los mercados aquí lo tenemos con más de un 6,5% por eso estamos hablando de que el miércoles va a ser muy importante porque entendamos una cosa si el dato del desempleo hacía que Bitcoin cayese en un día un 5% ¿por qué? con el índice de inflación no lo va a hacer y ¿por qué? con los tipos de interés no lo va a hacer poco a poco Bitcoin está volviendo a su ritmo a su rumbo en el que hace mucho más caso a las noticias macroeconómicas que acaban pasando en Estados Unidos y sobre todo cuando tenemos tanto peligro en el panorama cuando tenemos las elecciones de Estados Unidos en noviembre y cuando están decidiendo si por primera vez dar la vuelta a la subida bajada de tipos de interés que llevamos ya siguiendo unos cuantos años ahora ¿qué es lo que nos tenemos que tener en cuenta a nivel de dato negativo para el corto plazo? pues tenemos que irnos a la CME que se nos habría abierto un gap bajista en estos momentos como ya sabéis algunos señores tuvimos un cierre de mercado tan debajo pero en lo más abajo de todo la zona de los 53.090 dólares ahora mismo se nos habría formado un gap bajista bastante importante y es que en estos momentos el gap señores sería algo tal que así estaríamos esperando en corto plazo una posible bajada a la zona de los 53.000 dólares haciendo así que retrocediese 2.000 dólares Bitcoin para cerrar los gaps que tiene por debajo hablando de una caída de otro 4% que ya se verá si se acaba rellenando o dejando sobre todo para cuando tengamos la noticia algo que como ya sabéis por eso hablábamos de un dato bastante negativo porque durante los anteriores meses nos hemos encontrado ya con situaciones con bastantes gaps y en todo momento se habrían rellenado ahora mismo solamente nos quedan dos gaps por rellenarse uno el que acabamos de nombrar justo aquí abajo en la zona de los 53.000 dólares una bajada de un 4% y el otro lo tendríamos por la parte alta que todavía no se nos habría terminado de rellenar aunque el gap que tendría es bastante pequeño recordad si es totalmente minúsculo a lo mejor el precio decide no ir a rellenarlo en cambio si es como estamos viendo aquí por pantalla de un 2.5% hay cada vez más posibilidades en estos momentos nos encontramos a una bajada de un 4% de rellenar el gap bajista y a una subida de un 11% de rellenar el gap alcista ahora señores quiero pasar con la noticia positiva los gaps de la CME nos informan o nos van a alertar al nivel de corto plazo en el momento que se haya cerrado el gap ya no hay ninguna razón para seguir bajando una razón digamos así a nivel técnico a nivel de indicadores ¿por qué? porque ya hemos visto hace un segundo que el funding rate nos está marcando prácticamente pánico extremo veíamos en el anterior vídeo como teníamos el indicador de miedo y codicia en miedo extremo ahora mismo tenemos pánico en el funding rate y miedo extremo dentro de lo que sería el sentimiento psicológico y nos vamos al spot y nos encontramos con lo que estamos viendo por pantalla señores durante los anteriores días que es lo que habíamos visto que las posiciones de compra en el spot se estaban reduciendo todas estas barreritas que se iban poniendo por la parte baja se iban reduciendo hasta un punto en el que como se puede llegar a ver por pantalla prácticamente nos volvíamos negativos ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas caídas señores? pues que tenemos buenas noticias otra vez cuando bajamos por debajo de los 56 57 mil dólares las ballenas empiezan a buscar zonas de compra empiezan a entender que esos son unos buenos momentos para comprar porque ahora mismo señores para quien no lo entienda el rango se habría delimitado entre dos zonas importantes una a los 50 mil dólares que la estamos viendo aquí donde habrían colocado una orden totalmente gigantesca y la otra a los 70 mil dólares donde habría estado una importante barrera durante todo este tiempo y aquí está la noticia positiva del día de hoy señores la barrera de los 70 mil dólares habría desaparecido no solamente ha desaparecido la barrera de los 70 mil dólares sino que solamente hay una pequeña barrera en los 65 y una de los 60 mil todos los demás no quedaría ninguna barrera por la parte alta quiere decir podemos tener una subida prácticamente libre hasta los 70 mil dólares haciendo frente solamente a una pequeña barrera en los 65 y una pequeña barrera en los 60 mil dólares a nivel de spot como estamos viendo señores a nivel de divergencias lo vemos aquí por el verde hacía mucho tiempo señores como podemos llegar a ver que no tenemos unas posiciones tan alcistas a nivel de compras debajo del spot miradlas aquí tenemos hasta esta zona y es que nos vamos remontando hasta la zona de atrás y seguimos y seguimos y seguimos sin encontrar un momento tan alcista aquí tenemos la última vez que nos encontramos en este momento tan alcista fue la primera vez que llegamos a la zona de los 57 mil dólares que como ya sabéis fue una zona importante de rebote ahora mismo la diferencia la discrepancia entre las compras de abajo y las ventas de arriba se habrían hecho las más grandes en los últimos 3-4 meses todo debido a una sola cosa los 50 mil dólares cada vez están cogiendo más fuerza porque no quieren que el precio baje de 50 mil dólares están poniendo grandes cantidades de órdenes en la zona de los 50 mil y por el otro lado señores la barrera de los 70 mil dólares habría desaparecido en estos momentos dejándonos así una limpieza total una subida libre si el precio de bitcoin empezase a coger fuerza yo creo que ahora mismo una imagen vale más que mil palabras como se podría decir simplemente tenemos que observar lo poco que se nota que haya rojo en esta última zona sobre todo en estas últimas horas cuando se ha quitado ya esa barrera y como tenemos por la parte baja todo lleno de órdenes ahora mismo desde que bajamos a la zona de mínimos esos 50 mil dólares 49 mil dólares desde el aparto spot recordar esto no son futuros esto es solamente spot donde están comprando las ballenas han decidido que de los 50 mil no tienen que bajen bajo ningún concepto habiendo puesto unas grandes enormes órdenes de compra si en algún momento bajase hasta la zona de los 50 mil dólares sería para ejecutar una cantidad de compras altísima con esto ahora mismo tenemos una semana como hemos dicho bastante movidita el miércoles noticias macroeconómicas que estamos viendo como empiezan a afectar al precio cada vez más la semana que viene la decisión de los tipos de interés ver si de verdad acaban bajándolos y por el otro lado ya estamos viendo tenemos un gap de prácticamente un 4% pero por el otro lado ya empezamos a ver como el spot despierta como estas zonas bajas los 55 mil 54 53 mil dólares empiezan a ser interesantes para comprar solo en los momentos en los que las ballenas están decidiendo que aquí voy a poner mis órdenes de compra como nos están mostrando con órdenes límite por el otro lado y hablando de nivel macroeconómico para terminar el vídeo tenemos un funcionario de la reserva federal Culsby avisa de que las probabilidades de una recesión podrían estar aumentando debido a todo lo que estaría pasando y no solamente eso sino que teníamos otro informe que ahora mismo lo he perdido bueno en estos últimos días señores en el que avisaba de que la posibilidad de una bajada de tipos de interés es de prácticamente un 100% ahora veremos que es lo que acaba pasando porque recordad es el 18 de septiembre ya nos faltan prácticamente menos de dos semanas con esto señores os intentaré traer vídeo durante estas semanas y para la gente que llega hasta el final del vídeo espero que os haya gustado el vídeo y a la gente que bueno ha llegado hasta aquí muchísimas gracias por estar aquí dejar un pedazo de like si os ha gustado el vídeo pero perdonad en este caso por haber estado un poquito un poquito más distante de los vídeos pero a veces señores hay cosas más importantes y que requieren la atención de nosotros mucho más que grabar o subir contenido o dedicarte al trabajo porque queramos o no hay cosas en la vida que deben de tener más importancia en estos momentos no voy a explicar o ponerme a explicar el por qué no hemos estado teniendo vídeos tan de seguido durante estos últimos días sobre todo jueves y viernes que os dejéis sin absolutamente nada pero esperamos poder retomarlo durante todos estos días y muchas gracias a toda la gente que ha llegado hasta aquí y que sigue día a día aunque faltemos un poquito algunos días viniendo al canal a buscar sus preciados análisis espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego